El año acaba de comenzar, esta no es la primera medida que vamos a tomar para que nos escuchen. Necesitamos ser escuchados porque hasta ahora, de parte de nuestros superiores, no está resultando nada. Por así decirlo, tuvimos la presencia del ministro en dos ocasiones dentro de la institución y no pasó nada. Las cosas no cambiaron acá, él sí vino a darnos discursos diciéndonos que él iba a hacer algo por nosotros, pero nada ocurrió. También tuvimos la presencia del presidente una vez, el año pasado, y tampoco no ha sido nada. Lo que ahora estamos reclamando, bueno, lo que estamos pidiendo es, dentro de la institución, queremos el almuerzo escolar para todos los alumnos. ¿Qué es el almuerzo escolar para todos? Si bien nosotros tenemos el almuerzo escolar que viene de la gobernación, necesitamos para todos los alumnos, ya que el de la gobernación viene solo para 100 personas y somos más de 100 alumnos los que necesitamos el almuerzo escolar. Estar en este colegio es caro, no es fácil. Y además hay gente que viene de todo el departamento a estudiar. También estamos pidiendo que se arreglen los talleres y laboratorios de todo el colegio, como siempre. No podemos ser técnicos sin maquinarias. Nosotros del colegio técnico salimos preparados como profesionales de mando medio. ¿Y qué vamos a hacer los profesionales de mando medio? Si tenemos aparatos que vinieron en el año 83, cuando el colegio recién se abrió. Eso es todo lo que tenemos. Nuestras aulas llueven por dentro. También pedimos el rubro de los docentes, ya que dentro de la institución ahora mismo tenemos 300 horas sin cubrir de docentes que faltan. Y pedimos también la gratuidad, pedimos el aumento de gratuidad dentro de la institución y así también la gratuidad para los alumnos de formación profesional. En el colegio existe formación profesional, que son los de vocacional. Ellos vienen a la institución en turno a noche y de parte del ministerio no viene ninguna ley que, bueno, no existe ninguna ley que diga que ellos también deben recibir fondos. Entonces lo que hacemos nosotros dentro del colegio es compartir los fondos que vienen para bachillerato para la gente de formación profesional. Ellos también son una especialidad y no podemos mantener una especialidad sin que, sin dinero, no podemos, no puede estar de gratis la especialidad ahí y tener todo lo que tenemos. Ellos también necesitan aprender y son especialidades muy importantes. Tenemos cinco especialidades en el turno noche, que serían formación profesional. Ahora, Jasmín, ¿cuál es la postura de los docentes y la de ustedes también? ¿Esto va a quedar en esta manifestación pacífica o van a tomar ya otras medidas? Bueno, por ahora es solo una manifestación pacífica. Nuestros profes nos apoyan al 100%. Si son cosas que de verdad necesitamos y son de verdad cosas que valen la pena reclamarse, ellos están de acuerdo, ellos nos apoyan desde donde pueden, obvio. Pero esto sale de nosotros, sale del estudiantado. Ahora, ¿qué solucionan ustedes? ¿Van a pedir presencia de autoridades nacionales en cuanto a lo que es el Ministerio de Educación? ¿Cómo se van a manejar al respecto? Bueno, si bien a nivel país se están haciendo manifestaciones ahora en muchos colegios, de Central y Ciudad del Este también, dentro de Encarnación también no somos el único colegio que se está manifestando hoy. Nosotros pedimos una respuesta, no necesitamos que alguien venga a darnos un discurso fácil, necesitamos una solución para nuestros problemas. Necesitamos que nos digan, sí, saben que esto es lo que se va a conseguir, esto es lo que les vamos a dar y lo que les corresponde.